Hola a todos y bienvenidos a Cristopedia. En este tercer episodio de las visiones de María Valtorta nos adentraremos en el misterio del matrimonio y del poder que Dios ha dado a la unión entre el hombre y la mujer. No olvides suscribirte y darle like si te inspira este contenido. Comencemos. Dios ha hecho bien uniendo al hombre y a la mujer. ¿Una sola carne, un solo cuerpo, entonces puede el cuerpo odiarse a sí mismo, un miembro odiar al otro miembro, separarse del otro miembro? ¿Solamente una cosa muy dolorosa o perversa puede separar lo que la voluntad de Dios quiso que fuese, una unidad única? Entonces, ¿por qué tú, un convencido de estas cosas, no amas a tu cuerpo? ¿Por qué odias hasta hacer que brote una gangrena entre uno y otro miembro? Jesús prosigue, y ahora escúchame bien. Y responde con sinceridad a todo. ¿Tú qué piensas, hizo Dios bien o mal al unir al hombre y a la mujer, fue un acto bueno o un acto malo? Sanedrista Juan, bueno, Señor. ¿Cómo todas las cosas hechas por Dios? Jesús, has respondido bien. Ahora dime, si el acto era bueno, ¿cuáles debían ser sus consecuencias? Sanedrista Juan, igualmente buenas, Señor. Y fueron buenas, a pesar de que Satanás entrara a destruirlas, porque Adán siempre encontró confortación en Eva y Eva en Adán. Es más, fue aún más sensible esta confortación cuando solos, desterrados por la tierra, fueron ayuda el uno para el otro. Y fueron buenas las consecuencias materiales, o sea, los hijos, por los cuales se propagó el hombre, y a través de los cuales brilló el poder y la bondad de Dios. Jesús, ¿por qué, cuál poder y cuál bondad? Sanedrista Juan, hombre, pues, la que ha sido desarrollada en favor de los hombres. Si miramos hacia atrás, sí, hay justos castigos, pero hay también, y más numerosos, actos de bondad. Bondad infinita es el pacto establecido con Abraham y repetido luego a Jacob, y así hasta. Y repetido por boca sin mentira, los profetas, hasta Juan. José interrumpe, y por la boca del rabí, Juan. Sanedrista Juan, no es boca de profeta. No es boca de maestro. Es algo más. Jesús sonríe, aunque casi imperceptiblemente, ante la tenue. Profesión de fe del anciano, que no es capaz de decir, es boca divina, pero que ya lo piensa. Jesús dice, entonces Dios ha hecho bien uniendo al hombre y a la mujer. Está escrito, pero ¿cómo quiso que fueran el hombre y la mujer? Sanedrista Juan, una carne sola, un cuerpo solo. Jesús, bien, entonces ¿puede el cuerpo odiarse a sí mismo? Sanedrista Juan, no. Jesús, ¿puede un miembro odiar al otro miembro? Sanedrista Juan, no. Jesús, ¿puede un miembro separarse del otro miembro? Sanedrista Juan, no. No, solo una gangrena o una lepra o una desgracia pueden separar un miembro del resto del cuerpo. Jesús, muy bien, entonces solamente una cosa muy dolorosa o perversa puede separar lo que la voluntad de Dios quiso que fuese, una unidad única. Sanedrista Juan, así es, maestro. Jesús, entonces ¿por qué tú, convencido como estás de estas cosas, no amas a tu cuerpo? ¿Por qué lo odias hasta hacer que brote una gangrena entre uno y el otro miembro, por lo cual, el miembro más débil, se separa y te deja solo? Juan agacha la cabeza y guarda silencio mientras manosea las franjas de la túnica. Asterisco, yo te digo el por qué. ¿Por qué? Porque Satanás ha entrado a turbar entre ti y tu mujer con un amor desordenado, todo amor desordenado es odio, hacia tu mujer. En tu mujer no has visto solo la buena compañera, la madre de tus hijos, sino el objeto de placer. Y esto ha alterado tu visión. Has visto como tú veías. Como la consideraste como objeto de placer para ti, así la has juzgado lo mismo para los demás. De aquí arrancan tus febriles celos, que ha hecho de ella una miedosa, una encarcelada, una torturada, una calumniada. Los celos. Jesús, yo te digo el por qué. Porque Satanás ha entrado a turbar entre ti y tu mujer. Es más, ha entrado en ti con un amor desordenado hacia tu mujer. El amor, cuando es desordenado, se transforma en odio, Juan. Satanás ha trabajado en tu sensualidad de varón para conseguir hacerte pecar. Porque ahí ha empezado tu pecado. A partir de un desorden que ha sido causa de nuevos y cada vez mayores desórdenes. En tu mujer no has visto solamente la buena compañera y la madre de tus hijos, sino también el objeto de placer. Y esto te ha puesto pupilas como las del buey, que ve todo alterado. Has visto como tú veías. Así has visto a tu mujer. Como la consideraste como objeto de placer para ti, así la has juzgado lo mismo para los demás. De aquí arrancan tus febriles celos, tu miedo infundado, tu orgullo pecaminoso que ha hecho de ella una miedosa, una encarcelada, una torturada, una calumniada. ¿Asterisco asterisco que importa si no la pegas, si públicamente no la injurias? Tu sospecha es un palo. Tu duda es una calumnia. La calumnia es al pensar que es capaz de llegar a traicionarte. ¿Qué importa si la tratas como crees que debe ser tratada, como su rango te impone? En lo íntimo de tu casa es para ti menos que una esclava, por tu bestial lujuria, que la humilla hasta el no poder más, y que has sido soportada siempre por ella en silencio y con docilidad esperando que te persuadiría, te calmaría, te haría bueno, y lo cual no ha servido sino para aumentar tu exasperación. Hasta el punto de que has hecho de tu casa un infierno donde rugen los demonios de la lujuria y de los celos. Asterisco asterisco los celos. ¿Qué habrá más calumniador para una esposa que los celos? ¿Y cuál puede ser el verdadero estado de un corazón celoso? Debes creer que donde los celos se anidan, y tan estúpidos e irracionales, infundados, ofensivos y obstinados, no hay ni amor al prójimo ni amor a Dios. Lo que hay es egoísmo. Por esto debes angustiarte, no por haber violado unos cuantos minutos del sábado. Y para ser perdonado debes reparar el mal que has provocado. Sanedrista Juan, pero Ana se quiere marchar ya. Ven a convencerla tú. Solo tú puedes, oyéndola hablar, juzgar si verdaderamente es inocente y... Jesús, Juan, ¿quieres sanar y no quieres creer en lo que digo? Sanedrista Juan, tienes razón, Señor. Cámbiame el corazón. Es verdad. No tengo motivo de fundada sospecha. Pero la quiero mucho, con lujuria, es verdad. Has visto bien. Y todo es oscuridad para mí. Jesús, entra en la luz. Sal de la maraña ardiente de una sensualidad tan feroz. Al principio te costará. Pero mucho más te costaría perder a una buena esposa y peor sería ganarte el infierno y pagar con él por tu pecado de falta de amor, calumnia y adulterio, y por el de ella, porque te recuerdo, lo he dicho ya, que quien empuja a una mujer al divorcio se pone a sí mismo y la pone a ella en el camino del adulterio. Oh, desdichado, cuánto bien, cuánta paz has destruido con tu fiebre, cuánto mal crea el desorden de los sentidos, el desorden en el cariño. Jesús, si sabes resistir durante un mes, al menos durante un mes, al demonio que te oprime, te prometo que terminará la pesadilla, ¿me lo prometes? Sanedrista Juan, oh, Señor, Señor. El anciano Juan ha caído de rodillas delante de Jesús y llora con la cabeza en las manos apoyadas en el suelo. Jesús, te lo adormeceré. Te lo frenaré. Pondré frenos y límites a este demonio. Pero tú has pecado mucho, Juan, y tienes que trabajar por ti mismo para que te levantes. Los que yo he convertido han venido a mí con la plena voluntad de hacerse nuevos, de verse libres. Habían dado ya, con sus solas fuerzas, los primeros pasos de su redención. Así Mateo y María de Lázaro y otros. Asterisco, asterisco, tú has venido aquí solo para saber si tu esposa Ana era culpable y para que te ayudase a no perder la fuente en que se sacia tu placer. Yo pongo barreras al poder de tu demonio, no durante un mes, sino durante tres. Durante este tiempo medita y elévate. Proponte llevar una nueva vida de marido. Una vida de hombre dotado de alma. Y no la vida de un animal que has llevado hasta ahora. Y, que sepas, fortalecido por la oración y la meditación, por la paz que te doy durante tres meses, luchar y conquistarte la vida eterna y reconquistarte el amor de tu esposa y la paz de tu casa. Vete. Sanedrista Juan, pero que le voy a decir a Ana. Quizás me la encontraré ya preparada para marcharse. ¿Qué palabras, después de tantos años de ofensas, para convencerla de que la amo y de que no quiero perderla? Ven tú. Jesús, no puedo. Pero, es tan simple. Se humilde. Llámala aparte y confiesa tu tormento. Dile que has venido a verme porque quieres ser perdonado por Dios. Y dile que te perdone, porque el perdón de Dios descenderá sobre ti, si ella lo pide por ti y es la primera en perdonarte. Asterisco, asterisco, do. Desdichado. Cuanto bien, cuánta paz has destruido con tu fiebre. Cuanto mal crea el desorden de los sentidos, el desorden en el cariño. Ánimo, levántate. Y vete tranquilo. Pero, ¿no comprendes que ella, siendo buena y fiel a ti, está más angustiada que tú por el pensamiento de abandonarte y no espera más que una palabra tuya para decirte, todo te perdono? Ánimo, muévete. El ocaso ha llegado. No cometes, pues, pecado por volver a tu casa y tu Salvador te absuelve del que cometiste por venir a verle. Vete en paz. Y no peques más. Sanedrista Juan, oh, maestro. Maestro. No merezco estas palabras. Maestro, yo, quisiera amarte de ahora en adelante. Jesús, sí, sí, ve. No te demores. Y recuerda esta hora en aquella otra hora en que yo, el inocente, se ha calumniado. Sanedrista Juan, ¿qué quieres decir? Jesús, nada. Ve. Adiós. Y Jesús se retira, dejando a los dos miembros del Sanedrín conmovidos y enardecidos en elogios, juzgándole verdaderamente santo y sabio como sólo Dios puede serlo. Escrito 2 de abril de 1946. El hombre, en la casa, debe ser cabeza pero no despota y, al mismo tiempo, debe ser el rey, el auténtico rey en el sentido bíblico de la palabra. Rey, pues, quiere decir, juez. Y debería ser juez justo. Hay de aquellos reyes que faltan a su cargo. Pero también hay de los padres de familia que faltan a su deber. Sin reflexionar que el matrimonio es una unión destinada a la elevación y consuelo del hombre y de la mujer, además de a la procreación. Es una fresca mañana cuando se espera que Jesús salga de una casa del arrabal del lago para iniciar su predicación. Durante esa noche, los vecinos de la localidad no han dormido mucho, emocionados por los milagros ocurridos, por el gozo de tener al Mesías entre ellos y por el deseo de no perder ni un minuto de su presencia. Tardaron en irse a dormir, porque antes de descansar, tuvieron muchas conversaciones en sus casas para repasar los acontecimientos y examinar si su fe, esperanza y caridad, como alabó el Maestro, eran fuertes para resistir cualquier adversidad. Temen que el Maestro se vaya al amanecer y no estar presentes cuando parta, por lo que las casas se abren rápidamente para poner en la calle a los moradores. Asombrados de verse tan numerosos y unidos por un solo pensamiento, se dicen entre sí, verdaderamente, por primera vez, un único pensamiento mueve nuestros corazones y los une. Impulsados por esta nueva amistad llena de bondad y fraternidad, se dirigen a la casa donde se hospeda Jesús y la rodean en silencio, sin impacientarse ni mostrar molestia. Todos están decididos a seguir al Maestro tan pronto como salga. Jesús se asoma al dintel de la casa, sonríe y levanta los brazos para bendecir a la gente que lo espera. La paz sea con vosotros, ¿me esperabais? ¿Temíais que me fuera sin despedirme de vosotros? Jamás falto a mis promesas. Hoy me quedo aquí, para predicaros la buena nueva, para bendecir vuestras casas, los huertos, las barcas, para que todas las familias se santifiquen, así como también el trabajo. Pero recordad que mi bendición, para ser fructífera, necesita de buena voluntad. Y vosotros sabéis en qué consiste esta buena voluntad, que debe ser el alma de la familia para que sea santa la casa. El hombre, en la casa, debe ser cabeza, pero no déspota, ni respecto a la esposa, ni a los hijos, ni a los siervos, y, al mismo tiempo, debe ser el rey, el auténtico rey en el sentido bíblico de la palabra. ¿Recordáis el octavo capítulo del primer libro de los reyes? Los ancianos de Israel se reunieron en Rama, donde residía Samuel, y le dijeron, Mira, tú has envejecido y tus hijos no siguen tu camino. Constituye sobre nosotros, para que nos juzgue, a un rey, como tienen todas las naciones. Rey, pues, quiere decir, juez. Y debería ser juez justo, para no hacer de los súbditos personas infelices, ni en este tiempo, con guerras, abusos, impuestos injustos, ni en la eternidad, con un reino que sea sólo molicie y vicio. Hay de aquellos reyes que faltan a su cargo, que cierran sus oídos a los clamores de sus súbditos, que cierran sus ojos ante las necesidades de la nación, que se hacen cómplices del dolor del pueblo, llevando a cabo alianzas injustas para reforzar su poder con la ayuda de sus aliados. Pero también hay de aquellos padres de familia que faltan a su deber, que son sordos y ciegos ante las necesidades y defectos de los miembros de su familia, que son causa de escándalo o dolor para ésta, que descienden a celebrar pactos de nupcias indignas con tal de aliarse con familias ricas y poderosas. Sin reflexionar que el matrimonio es una unión destinada a la elevación y consuelo del hombre y de la mujer, además de la procreación, es deber, es ministerio, no es comercio, no es dolor, no es humillación de uno u otro cónyuge. Es amor y no odio. Justo ha de ser, pues, quien es cabeza, sin excesiva dureza ni exigencias, sin excesivas condescendencias ni debilidades. Pero si tuvieseis que escoger entre uno y otro exceso, escoged más bien el segundo. Porque por éste, al menos, sí, Dios os podrá decir, ¿por qué fuiste tan bueno? Pero sin condenaros, dado que el exceso de bondad ya castiga al hombre con los abusos que los demás se permiten respecto al bueno, mientras que siempre os reprocharía la dureza, porque es falta contra el amor al prójimo más cercano. Cualidades de la mujer en el matrimonio Ser justa, dar al esposo obediencia y respeto, ayuda y consuelo. Sumisión no es degradación. Castas, la mujer, en sus entregas amorosas, puede elevar al marido. Paciente y maternal con su marido. Laboriosa. Sin celos tontos. Volver a conquistar al marido cuando alguna pasión le haya alejado. Amar y considerar a sus hijos como su bien, una madre justa y ejemplar, sin preferencias entre hijos buenos y no buenos, tratando a estos de hacerlos buenos, soportando hasta que muere el marido, y reservándose entonces el ser justa juez. Jesús, y justa ha de ser la mujer en casa con respecto a su esposo, a sus hijos y a sus siervos. Al esposo, le debe dar obediencia y respeto, ayuda y consuelo. Obediencia no hasta el punto de que ésta se convierta en consentimiento al pecado. La sumisión de la esposa no es degradación. Recordad, esposas, que el primero que os juzga después de Dios, por ciertas culpables con descendencias, es vuestro mismo marido, que os arrastra a ellas. No siempre son deseos de amor, sino también pruebas respecto a vuestra virtud. Aunque en ese momento no lo piense, puede llegar un día en que vuestro esposo os diga, mi mujer es muy sensual, y, de ahí, le nacen sospechas sobre vuestra fidelidad marital. Sed castas en el matrimonio. Haced que vuestra castidad imponga a vuestro esposo esa moderación que se tiene ante las cosas puras, y os trate con consideración, como a personas iguales a él, no como a esclavas o concubinas pagadas para ser solo, placer, y echadas afuera después, cuando ya no agradan más. La mujer virtuosa. Yo diría, la esposa que, incluso consumado en matrimonio, conserva ese, algo, que es virginal, en sus acciones, en sus palabras, en sus entregas amorosas, puede llevar a su marido a una elevación de sentimientos. Siendo así, el esposo se despoja de la lujuria y se hace verdaderamente una única cosa con su esposa. A la que trata con el respeto con que uno trata a una parte de sí mismo, y es justo que así sea. Porque la mujer es hueso de sus huesos y carne de su carne, y nadie maltrata a sus propios huesos ni a su carne, sino que, al contrario, los ama, de forma que el esposo y la esposa, como los dos primeros esposos. Se miren y no se vean en su desnudez sexual, sino que se amen por el espíritu, sin humillaciones vergonzosas. Que la esposa sea paciente, materna con su marido. Que le considere como al primero de sus hijos, porque la mujer es siempre madre y el hombre siempre tiene necesidad de una madre que sea paciente, prudente, cariñosa, comprensiva. Feliz la mujer que sabe ser compañera de su esposo y, al mismo tiempo, madre para sostenerle e hija para dejarse guiar. Que la mujer sea laboriosa. El trabajo, al mismo tiempo que impide el fantasear, ayuda a la honestidad, además de ayudar a tener más dinero. Que no atormente a su marido con celos tontos que no conducen a nada. ¿Es el marido una persona honesta? Los celos vanos, moviéndole a apartarse de casa, le ponen en peligro de caer entre las redes de una meretriz. ¿No es honesto ni fiel? No serán los berrinches de la celosa los que le curarán, sino, más bien, una conducta seria, sin caras de malhumor ni desaires. Una conducta digna y amorosa logra que el marido reflexione y se corrija. Sabed volver a conquistar a vuestro marido con vuestra virtud, cuando alguna pasión le haya alejado de vosotras, como en la juventud le conquistasteis con vuestra belleza. Y para sacar fuerzas ante esta obligación vuestra, y poder resistir el dolor que os podría hacer injustas, amad y considerad a vuestros hijos como vuestro bien. Una mujer tiene todo en sus hijos, la alegría, la corona real para las horas felices, en que realmente es reina de la casa y del marido, y el bálsamo para las horas de dolor en que una traición, u otras experiencias penosas de la vida conyugal, flagelan su frente y, sobre todo, su corazón, con las espinas que se clavan en él. ¿Os veis tan oprimidas como para desear volver a vuestra familia, divorciándoos, o buscar compensación en un falso amigo que, fingiendo piedad hacia el corazón de la traicionada, en realidad su apetito está en la hembra? No, mujeres, no. Esos hijos, esos hijos inocentes, que han perdido ya la calma, en medio de un ambiente doméstico prematuramente triste, donde no hay justicia, tienen derecho a su madre, a su padre, al consuelo de una casa en que, aun habiendo fenecido un amor, el otro permanezca atento, velando por ellos. Esos ojos suyos inocentes os miran, os estudian y comprenden más de lo que pensáis, y plasman sus corazoncitos según lo que ven y comprenden. Nunca deis motivo de escándalo a vuestros inocentes pequeñuelos, sino refugiaos en ellos como en un baluarte de lirios diamantinos contra las debilidades de la carne y las acechanzas de las serpientes. Y que la mujer sea madre, esa madre justa que es, al mismo tiempo, hermana, que es amiga al mismo tiempo que hermana de sus hijos e hijas, y que es ejemplo, sobre todo y en todo. Que vele por sus hijos e hijas, que los corrija amorosamente, que los sostenga, que los haga reflexionar, y todos sin hacer preferencias, porque todos son hijos de igual pareja. Y si es verdad que es muy natural que a los buenos se les quiera más, por la alegría que proporcionan, también es un deber que sean amados, aunque con amor bañado en dolor. Los hijos no buenos, recordando que el hombre no debe ser más severo que Dios, quien ama no sólo a los buenos, sino también a los no buenos, y los ama para tratar de hacerlos buenos. Para tratar de darles manera y tiempo de hacerse buenos, y soporta hasta que muere el hombre, reservándose el ser justo juez cuando el hombre no puede ya rectificar. ¿Los malvados tienen más alegrías que los buenos? Jesús, y permítime, llegado a este punto, que diga una cosa que no pertenece a lo que os estoy hablando, pero que es útil que lo tengáis presente. Muchas veces, pero muchas, se oye decir que los malvados tienen más alegrías que los buenos y que esto no es justo. Ante todo os digo, no juzguéis las apariencias y lo que no conocéis. Las apariencias frecuentemente engañan y el juicio de Dios no se conoce en esta tierra. Conoceréis en la otra parte, y veréis que el bienestar transitorio del malo fue concedido como un medio para conducirle al bien y como descuento de ese poco bien que hasta el más malvado puede hacer. Pero si veis las cosas a la luz de la otra vida, veréis que más breve que el tallo de hierba nacido en la arena de un arroyuelo que el estío seca, es el tiempo de alegría del pecador, mientras un solo instante de gloria en el cielo es, por la alegría que comunica al espíritu que la posee. Más inmensamente grande que la vida de triunfos que jamás haya habido. No envidiéis, pues, la prosperidad del malvado, sino tratad con buena voluntad de llegar a poseer el tesoro eterno del hombre justo. ¿Cómo deben ser los hijos? Deben someterse a los padres, respetuosos y obedientes para poder serlo también con el Señor. La primera escuela donde se aprende a ser buenos es la familia. Jesús, y volviendo a lo que deben ser los miembros de una familia y los que viven en una casa para que en ella permanezca fructuosa mi bendición, os digo, hijos, que os sometáis a vuestros padres, que seáis respetuosos, obedientes, para poder serlo también con el Señor, vuestro Dios. Porque si no aprendéis a obedecer las órdenes sencillas de vuestros padres, a quienes veis, ¿cómo podréis obedecer los mandamientos de Dios, que se os dicen en su nombre, pero que ni veis ni oís? Y si no aprendéis a creer que quien ama, como un padre y una madre aman, no pueden sino mandar más que cosas buenas, ¿cómo podréis creer que sean buenas las cosas que se os dice que Dios las ordenó? Dios ama, es un padre, lo sabéis, pero precisamente porque os ama y os quiere consigo, o queridos niños, quiere que seáis buenos. Y la primera escuela donde aprenderéis a serlo es la familia. En ella aprendéis a amar y a obedecer y allí empieza para vosotros el camino que lleva al cielo. Sed, pues, buenos, respetuosos, dóciles. Amad a vuestro padre que os corrige, porque lo hace por vuestro bien, y a vuestra madre, aun cuando os impida acciones que su experiencia juzga no buenas. Honradlos, no haciendo que se avergüencen de vuestras malas acciones. El orgullo no es cosa buena, pero hay un santo orgullo, el de poder decir, no he causado dolor ni a mi padre ni a mi madre. Esto que os proporciona alegría mientras viven, os pone paz ante la herida que recibís cuando mueren, mientras que, por el contrario, las lágrimas que un hijo hace derramar a sus padres sienden, como plomo fundido. El corazón de ese hijo malo, y por mucho que se esfuerce para suavizar esa herida, la herida duele. Y duele más aún cuando la muerte de uno de los padres no da tiempo al hijo a reparar el mal hecho. Jesús, en fin, es santa la casa en que, por la justicia de sus dueños, se hacen también justos los siervos y peones. Recuerden los patrones que un mal comportamiento irrita y termina con el siervo, y el siervo, recuerde que una mala conducta disjusta a su patrón. Cada uno permanezca en su lugar, pero con un vínculo de amor al prójimo para quitar las divisiones que existen entre criados y patrones. Y entonces la casa bendecida por mí conservará mi bendición y Dios estará en ella. De igual modo, conservará la bendición, por tanto, protección, los huertos, las barcas, como los instrumentos de trabajo y pesca, cuando, santamente activos en los días lícitos y santamente dedicados al culto de Dios en los sagrados sábados, viváis vuestra vida de pescadores y hortelanos, sin robar en las ventas ni en las medidas. Sin maldecir el trabajo y sin hacerle tan rey de vuestra vida, que lo antepongáis a Dios, porque si el trabajo os proporciona ganancias, Dios os da su cielo. Vamos ahora a bendecir casas, barcas, remos, huertos y asadones. Y bendecidos, Jesús se pone en marcha, seguido por la gente del arrabal y por otra gente que ha venido de las ciudades cercanas, a donde, quizás durante la noche, han ido algunos de este arrabal a llevar la noticia de que el Salvador se encuentra en esta ribera. Escrito el 27 de junio de 1946. Madre es la que se preocupa, sobre todo, de lo que no muere nunca. El desapego de las riquezas es escalera para poseer las riquezas eternas. Jesús le dice, Y entonces, ¿por qué te acongojas por lo que vas a dejar? Mujer, pero quisiera que un heredero continuase. Jesús, ¿a gozar de las riquezas terrenas y así encontrar un impedimento para llegar a ser perfecto? Mientras que el desapego de las riquezas es escalera para poseer las eternas riquezas, ¿comprendes, Sara? El mayor obstáculo para que logres tener a este pequeñín no es su madre, que tiene derecho sobre su hijo, sino tu corazón. Él es un inocente, un pequeñín digno de compasión, pero siempre un inocente que, por sus mismos sufrimientos, es amado por el Señor. Pero si tú lo hicieras avaro, ambicioso, y tal vez vicioso con las riquezas que tienes, ¿no le quitarías el amor que Dios le tiene? ¿Y podría, yo, que cuido de estos inocentes, ser un atolondrado maestro que, sin reflexionar, permitirá que un inocente, discípulo suyo, se extraviara? Primero piensa en ti misma, despójate de tu modo humano de pensar aún demasiado vivo, libera tu justicia de esta costra de humanidad que te oprime, y entonces merecerás poder ser madre. Porque no es madre sólo la que engendra o la que ama a un hijo adoptivo y le cuida y atiende en sus necesidades naturales. La madre de Alfeo también engendró a éste. Pero ella no es madre porque no tiene cuidado ni de su cuerpo ni de su espíritu. Madre es la que se preocupa, sobre todo, de lo que no muere nunca, o sea, del espíritu, y no tan sólo de lo que muere, o sea, la materia. Y créeme, mujer, que quien ame el espíritu, amará también el cuerpo, porque su amor será un amor balanceado y por lo tanto justo. Sara, comprendo que he perdido al hijo. Jesús, nadie ha dicho eso. Que tu deseo te empuje hacia la santidad y Dios te escuchará. Siempre habrá huérfanos en el mundo. Escrito el 13 de julio de 1946. La eterna razón verdadera de los prejuicios de las suegras, los celos. Jesús continúa caminando entre los montes de Giscala, algunas veces solo, otras acompañado de uno u otro discípulo o apóstol suyo que se ha adelantado hasta él. Se para una vez a acariciar a los niños de un pastor que juegan cerca del ganado, y acepta la leche que el pastor, que lo ha reconocido como el rabí, descrito por otros que le han visto, le da, diciendo, para ti y para los tuyos. Otra vez escucha a una ancianita que, no sabiendo quién es él, le cuenta sus penas de familia, penas que le da una nuera que es una mujer caprichosa e irrespetuosa. Aunque Jesús se muestre compasivo con la viejecita, la exhorta a ser paciente y a convencer con la bondad para obtener la bondad. Debes ser para ella madre, aunque no sea tu hija. Dime la verdad, si en vez de ser nuera, fuera tu hija, ¿te parecerían sus defectos tan enormes? La viejecilla piensa, y luego responde, no. Una hija es una hija siempre. Jesús, y si una hija tuya te dijese que en casa de su esposo la madre de él la maltrata, ¿qué dirías? Viejecilla, que es mala. Porque debería enseñar bondadosamente las costumbres de la casa, cada casa tiene las suyas, sobre todo si la esposa es joven. Le diría que debería acordarse de cuando ella llevaba casada poco tiempo, y de la satisfacción que le daba el amor de su suegra, si tuvo la suerte de que ésta fuera buena, y de lo que había sufrido si se había encontrado con una suegra mala. Y que no hiciera sufrir lo que no había sufrido, o no hacer sufrir porque sabe lo que es sufrir. Yo, está claro que defendería a mi hija. Jesús, ¿cuántos años tiene tu nuera? Viejecilla, dieciocho, Rabí. Hace tres años que se casó con Santiago. Jesús, muy joven, es fiel al marido. Viejecilla, sí. Siempre en casa y es toda amor por él, por el pequeño Leví y por su pequeñita Ana, que tiene el mismo nombre mío. Nació en la Pascua. Es muy bella. Jesús, ¿quién quiso que se llamase Ana? Viejecilla, María. Leví se llamaba el suegro, y Santiago le ha puesto Leví al primogénito, así que María, cuando dio a luz a la niña, dijo, a ésta se le dará el nombre de nuestra madre. Jesús, ¿y no te parece que esto sea amor y respeto? La viejecilla piensa. Jesús insiste, ella es honesta, siempre en casa, es amorosa tanto como mujer que como madre, deseosa de darte alegrías. Pudo haber puesto a su hija el nombre de su madre, y sin embargo le puso el tuyo, honra tu casa con su conducta. Viejecilla, sí. No es como esa sinvergüenza de Jezabel. Jesús, ¿y entonces, por qué te lamentas y te afliges, no te parece que quieres tener dos medidas al juzgar a tu nuera de manera distinta de cómo juzgarías a una hija? Viejecilla, es que, es que, ella me ha arrebatado el amor de mi hijo. Antes él era todo para mí, ahora la ama más que a mí. La eterna razón verdadera de los prejuicios de las suegras brota finalmente del corazón de la viejecilla con lágrimas en los ojos. Jesús, ¿no te da nada tu hijo? ¿Te desatiende desde que se casó? Viejecilla, no. No puedo decir eso, pero sí que ahora es todo de su mujer, y el llanto es más fuerte. El dicho profético de Adán. Jesús sonríe serenamente, compasivo hacia la celosa madre. Y, bueno como siempre, no la reprende. Compadece sus sufrimientos y trata de curarlos. Apoya su mano en el hombro de la anciana como para guiarla porque las lágrimas no la dejan ver, o tal vez para hacerle sentir con el contacto un gran amor para consolarla y curarla. Le dice, madre, ¿y no es acaso bueno que sea así? Tu marido lo hizo contigo, y su madre no le perdió del todo, como dices y piensas, le tuvo menos para sí, porque tu esposo repartía su amor entre su madre y tú. Y el padre de tu marido, a su vez, dejó de ser todo de su madre, para amar a la madre de sus hijos. Y así de generación en generación, llegando hasta Eva, la primera madre que vio a sus hijos compartir con sus esposas el amor que antes era exclusivo de ella y de Adán. Pero no dice el Génesis, he aquí que finalmente el hueso de mis huesos y la carne de mi carne. ¿El hombre por ella abandonará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne? ¿Replicarás? Fueron palabras de hombre. Sí, ¿pero de qué hombre? Era inocente y estaba en gracia, por lo tanto reflejaba, absolutamente, la sabiduría que le había creado y conocía las verdades de la sabiduría. Por la gracia e inocencia poseía en modo completo también los otros dones de Dios. Con los sentidos sujetos a la razón, tenía una inteligencia clara y no ofuscada con los vapores de la concupiscencia. Por la ciencia proporcionada a su estado, decía palabras llenas de verdad. Profeta fue. Tú sabes que profeta quiere decir, aquel que habla en nombre de otro. Y los verdaderos profetas hablan siempre de cosas relativas al espíritu y al futuro, aunque parezcan relacionadas con el tiempo presente y con la carne. Y es que en los pecados de la carne y en los hechos del tiempo presente están los gérmenes de los futuros castigos, o los hechos del futuro tienen su raíz en un acontecimiento antiguo. Por ejemplo, la venida del Salvador toma origen en la culpa de Adán y los castigos de Israel, predichos por los profetas. Tienen su germen en la conducta de Israel. Así es que quien mueve sus labios para hablar de cosas del espíritu no puede sino ser el espíritu eterno que todo lo ve en un eterno presente. Y el espíritu eterno habla en los santos, porque no puede habitar en los pecadores. Adán era santo, esto es, existía en él la justicia completa, como también todas las virtudes, porque Dios había infundido en él la plenitud de sus dones. Ahora, para llegar a la justicia y a la posesión de las virtudes, el hombre debe trabajar mucho, porque el incentivo al mal existe en él. En Adán no existían tales incentivos. La gracia lo hacía un poco inferior a Dios, su creador, por esto de sus labios brotaban palabras de un sabio. Así pues, son verdaderas estas palabras, el hombre dejará a padre y madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. La ley del Sinaí no borró el dicho profético de Adán. Jesús, tan absoluto y verdadero es esto, que el buen Dios, para consuelo de las madres y los padres, puso luego en la ley el cuarto mandamiento, honra a tu padre y tu madre. Mandamiento que no termina cuando el hombre se casa, sino que sigue. Primero, instintivamente, los buenos honraban a sus padres aún después de haberse separado de ellos para formar una nueva familia. A partir de Moisés, es una obligación de la ley y esto para mitigar los dolores de los padres a quienes muchas veces olvidaban sus hijos después del matrimonio. Pero la ley no borró el dicho profético de Adán, el hombre dejará por la mujer a padre y madre. Fueron palabras que dijo un justo y esas palabras siguen viviendo. Reflejaban el pensamiento de Dios y el pensamiento de Dios es inmutable porque es perfecto. Tú, madre, debes pues aceptar sin egoísmos que tu hijo ame a su mujer y también será santa. Por otra parte, cualquier sacrificio tiene ya su recompensa acá en la tierra. ¿No te sientes dichosa con besar a los hijos de tu hijo? ¿Y no te es placentera la noche cuando te entregas al sueño sabiendo que tienes a una hija cercana en lugar de las que ya no tienes en casa? Diejecilla, ¿cómo sabes que mis hijas, todas mayores que mi hijo, están casadas y viven lejos? ¿Eres acaso también profeta? Rabí lo eres y eso lo demuestran los flecos de tu vestido y aunque no los tuvieras, lo declaran tus palabras, pues hablas como un doctor, ¿eres acaso amigo de Gamaliel? ¿Aquí estuvo anteayer? Ahora no sé. Venía con él muchos rabinos y muchos de sus discípulos predilectos. Tal vez llegas tarde. Jesús, conozco a Gamaliel, pero no voy a donde está. Ni siquiera entro en Giscala. Diejecilla, ¿pero quién eres? Ciertamente un rabí. Hablas todavía mejor que Gamaliel. Jesús, entonces haz lo que te dije y tendrás paz en ti. Adiós, madre. Yo sigo mi camino. Tú entra a la ciudad. Viejecilla, ¿me llamas madre? Los otros rabinos no son tan humildes para con una mujer pobre. La que te llevó en el vientre debe ser más santa que Judit si te dio ese dulce corazón para con todas las criaturas. Jesús, santa lo es en realidad. Viejecilla, dime su nombre. Jesús, María. Viejecilla, ¿y el tuyo? Jesús, Jesús. El estupor ha dejado pasmada a la ancianita, Jesús. La noticia la paraliza y la deja clavada en donde la ha oído. Jesús, adiós, mujer. La paz sea contigo. Y Jesús va raudo, casi corriendo, antes de que ella vuelva en sí de su admiración. Los apóstoles le siguen con igual paso en medio de revoloteos de túnicas, seguidos en vano por los gritos de la mujer que suplica, deteneos, Jesús, Rabí, detente. Quiero decirte una cosa. Aminoran el paso cuando la espesura del bosque nuevamente los ha escondido y no se ve más el camino que lleva a Giscala. Bartolomé dice, qué hermoso has hablado a la mujer. Santiago de Alfeo observa una lección de doctor. Lo malo es que sólo estaba ella. Pedro exclama, quiero grabarme esas palabras. Tomás dice, la mujer comprendió o medio comprendió después que oyó tu nombre. Ahora va a divulgarlo por la ciudad. Iscariote dice en voz baja, con tal de que no provoque a las avispas y nos las eche encima. Andrés, optimista, dice, estamos lejos. Entre estos bosques no se dejan rastros y nada nos molestará. Jesús dice a todos, aunque nos molestaran, he reconstruido la paz en una familia. Pedro dice, pero cómo son, todas las suegras son iguales. Santiago de Alfeo le dice, no. Hemos conocido algunas buenas, te acuerdas de la suegra de Jerusa de Doco y que dices de la suegra de Dorca de Cesárea de Filipo. Pedro consiente, claro que sí, Santiago. Hay una que otra buena, pero ciertamente piensa que la suya es un tormento. Jesús indica, detengámonos a comer. Luego descansaremos para llegar al pueblo del valle para pernoctar allí. y se detienen en una verde y pequeña hondonada. Escrito el 7 de agosto de 1946. Si es verdad que tú eres el esperado, puedes hacerlo. Tu padre ha hecho los mundos, ¿no podrías hacer tus dos pupilas a mi hijito? Creo que tú vienes del Padre, el Altísimo, y que tú lo puedes todo. Veo a Jesús saliendo de una sinagoga rodeado de los apóstoles y de gente. Comprendo que es una sinagoga porque, por la puerta abierta de par en par, veo el mismo mobiliario que vi en la de Nazaret en una de las visiones preparatorias de la pasión. La sinagoga está en la plaza central del pueblo. En la plaza, una serie de enfermos esperan a Jesús. Pero no veo en ellos ningún milagro. Él pasa, se inclina hacia ellos, los bendice y consuela, pero no los cura, al menos por el momento. Hay también mujeres con niños y hombres de todas las edades. Parece que el Salvador los conoce porque los saluda por el nombre y ellos se arremolinan en torno a Él con familiaridad. Jesús acaricia a los niños agachándose amoroso hacia ellos. En un ángulo de la plaza hay una mujer con un niño o niña, todos se visten con una túnica igual, con colores claros. No parece de lugar. Me atrevo a decir que es de condición social más elevada que las demás. Su vestidura es más trabajada, con galones y 36 pliegues, no es la simple túnica de las aldeanas, que lleva como único adorno un cordón en la cintura, además del diseño del vestido. Esta mujer tiene, por el contrario, vestiduras más complicadas que, sin ser una exquisitez como las de Magdalena, ya poseen mucha galanura. En la cabeza lleva un velo ligero, mucho más que el de las otras, que no es más que una tela de lino sutil, mientras que éste es de lana fina. Lo trae prendido a la mitad de su cabeza, con gracia, dejando ver y entrever cabellos castaños, bien peinados, con trenzas sencillas pero muy bien hechas, mejor que las de las otras mujeres, que llevan trenzas recogidas en un moño en la nuca o dando vuelta a la cabeza. Cubre sus espaldas un verdadero y buen manto, una pieza de tela circular, que no sé si está cosida o es continua, que en el cuello tiene un galón que remata con un cierre de plata. La tela del manto cae amplia hasta el tobillo en hermosos pliegues. La mujer trae de la mano a un niño o niña que ya mencioné, un hermoso niño de unos siete años. Es robusto, pero nada vivaz. Está muy quieto, con la cabeza baja, ha sido a la mano de su mamá, sin poner atención a lo que sucede. La mujer mira, pero no se atreve a acercarse al grupo que está alrededor de Jesús. Parece indecisa, debatiéndose entre el deseo de ir y el temor de abrirse paso para acercarse. Pero luego piensa en hacer algo para llamar la atención de Jesús. Ve que él ha tomado entre sus brazos a un niño coloradote y risueño que una madre le ha ofrecido. Y ve que, mientras habla con un viejecillo, aprieta contra su pecho al niño, meciéndole. Entonces, la mujer se inclina hacia su hijo y le dice algo. El niño levanta su cabeza y veo una carita triste con los ojos cerrados. Es ciego. Dice, piedad de mí, Jesús. Su vocecita atraviesa el aire de la plaza y llega con su lamento hasta el grupo. Jesús se vuelve y mira. Se mueve inmediatamente con una solicitud amorosa. Ni siquiera entrega a su madre al niño que tiene en brazos. Va, alto y guapísimo, hacia el pobre cieguito que tras su grito ha vuelto a bajar la cabeza al que inútilmente su madre dice que vuelva a gritar. Jesús está enfrente de la mujer. La mira también ella a él. Luego, tímidamente, baja su mirada. Jesús la ayuda. Ha devuelto a la mujer que se lo había ofrecido el niño que llevaba en brazos. Jesús, mujer, ¿es este tu hijo? Mujer, sí, maestro, es mi primogénito. Jesús acaricia la cabecita agachada del niño. Jesús parece no haber visto la ceguera del pequeño. Pero creo que lo hace a propósito para dar pie a la madre para que le haga la petición. Jesús, el Altísimo ha bendecido, pues, tu casa con una prole numerosa y el primero fue un varoncito, consagrado al Señor. Mujer, tengo solo un varón, este, y otras tres niñas. Y no tendré más un sollozo. Jesús, ¿por qué lloras, mujer? Mujer, porque mi niño está ciego, maestro. Jesús, y tú querrías que él viese, puedes creer. Mujer, creo, maestro. Me dijeron que has abierto ojos que estaban cerrados. Pero mi hijo nació con los ojos secos. Mírale, Jesús. Bajo sus párpados no hay nada. Jesús levanta hacia sí esta carita prematuramente seria y mira, levantando con el pulgar los párpados. Todo está vacío. Vuelve a hablar, teniendo levantada con una mano la carita hacia sí. Jesús, ¿por qué viniste, entonces, mujer? Mujer, porque sé que para mi niño es más difícil, pero si es verdad que tú eres el esperado, puedes hacerlo. Tu padre ha hecho los mundos. ¿No podrías hacer dos pupilas a mi hijito? Jesús, ¿crees tú que vengo yo del padre, el Señor Altísimo? Mujer, creo esto y que tú todo lo puedes. Jesús la mira como para evaluar cuánta fe hay en ella y de que pureza sea esta fe. Sonríe. Jesús, dile a Daniel, tu marido, que el que creó el mundo, ha regalado dos estrellas claras por pupilas al pequeño consagrado al Señor. Porque Dios es fiel a sus promesas y ha jurado que quien cree en él verá toda clase de prodigios. Que sea fiel ahora al juramento que te hizo y que no cometa pecado de adulterio. Luego dice Jesús, niño, ven conmigo y lo lleva de la mano a un murete de aproximadamente medio metro de altura y lo pone encima. El murete se alza desde el camino hacia una casa, una especie de parapeto para proteger a esta del camino que tuerce en ese punto. Cuando el niño está bien seguro encima de ese parapeto, Jesús se pone majestuoso, imponente. La multitud se apiña en torno a él, al niño y a la madre temblorosa de emoción. Miro a Jesús de lado, de perfil, envuelto en su manto de azul oscuro sobre un vestido un poco más claro. Su rostro trasluce sus sentimientos, parece hasta más alto y más robusto como siempre cuando va a realizar un milagro. Y esta vez es una de las que me parece más imponente. Coloca sus manos abiertas sobre la cabeza del niño, pero apoyando los dos pulgares en las órbitas vacías. Levanta su cabeza y ora intensamente, pero sin mover los labios. Ciertamente un coloquio con su padre. Luego dice, Jesús, ve, lo quiero y alaba al Señor y a la mujer, sea preñada tu fe. Aquí tienes al hijo que será tu honra y tu tranquilidad. Muéstrale a tu marido. Él volverá a tu amor y nuevos días felices conocerá tu hogar. La mujer, que ha lanzado un grito agudísimo de alegría al ver que, quitados los pulgares divinos de las órbitas vacías, en las órbitas vacías dos ojos lindísimos de color azul oscuro, como los del Maestro, la miran fijamente, asombrados y felices bajo el flequillo de sus cabellos negros, lanza otro grito y, a pesar de tener a su hijo apretado contra su corazón, se arrodilla a los pies de Jesús, diciendo, también sabes esto, ah, eres verdaderamente el hijo de Dios y le ves a su vestido y sandalias. Luego se levanta con la cara transportada de alegría y dice, mujer, oíd todos, vengo de las lejanas tierras de Sidón, vine porque otra madre me habló del rabí de Nazaret, mi marido, que es judío y mercader, tiene en aquella ciudad sus negocios de comercio con Roma, rico es y también fiel a la ley, dejó de amarme después de haberle dado un varoncito desventurado, le parí tres mujeres y luego me quedé estéril, se alejó de su casa y yo, sin haber sido repudiada, estaba en las mismas condiciones de una repudiada, y sabía que quería deshacerse de mí para que otra mujer le diese un heredero capaz de proseguir sus negocios y gozar de las riquezas paternas, antes de partir fui a ver a mi esposo y le dije, espera, señor, espera hasta que regrese, si vuelvo con mi hijo todavía ciego, repúdiame, de otro modo no mates mi corazón y no niegues un padre a tus hijos, y él me juró diciendo, por la gloria del señor, mujer, te juro que si me traes a mi hijo sano, no sé cómo podrás hacerlo, porque tu vientre no supo darle ojos, volveré a ti como en los días del primer amor, el maestro no podía saber nada de mi dolor como esposa y sin embargo me ha consolado aún en esto, gloria a Dios y a ti, maestro y rey, la mujer nuevamente está de rodillas y llora de alegría, Jesús, vete, dile a Daniel, tu marido, que el que creó los mundos, ha regalado dos estrellas claras por pupilas al pequeño, consagrado al Señor, porque Dios es fiel a sus promesas y ha jurado que quien cree en él verá toda clase de prodigios, que sea fiel ahora al juramento que te hizo y que no cometa pecado de adulterio, di esto a Daniel, vete, que seas feliz, te bendigo a ti, a este pequeño y a tus seres queridos, la multitud se deshace en alabanzas y congratulaciones y Jesús entra en una casa cercana para descansar, la visión cesa de este modo, le aseguro que me ha impresionado profundamente, escrito el 15 de agosto de 1944 en esta narración hemos sido testigos del increíble poder de la fe y la compasión divina, la mujer confiando en que Jesús podía sanar a su hijo ciego encontró en él no solo un milagro sino una restauración de esperanza para su familia, esta historia nos recuerda que cuando creemos con todo nuestro corazón no hay imposibles si te ha tocado esta narración no olvides suscribirte a Cristopedia para seguir explorando más relatos como este que Dios te bendiga no olvides que no olvides Gracias por ver el video